Es decir, sin ti, es como no sentir mi corazón a ti Viver sin ti, mi Dios, desde que no puedo ganar Tú eres mi amigo Dios Viver sin ti, mi Dios, desde que no puedo ganar Tú eres mi alma de la niña Es decir, sin ti, mi Dios, desde que no puedo ganar Tú eres mi alma de la niña Es decir, sin ti, mi Dios, desde que no puedo ganar Tú eres mi alma de la niña sin logros míos yo estaré en ti, mi Dios, estaré en ti. Queremos vivir apegados en este incendio, apuntarnos de tu lado jamás. Sin ti, sin ti, sin Dios, es que no eres el amor. Tú eres mi leyenda, oh Dios, mi salvador. Queremos vivir sin ti. Es como sentir en mi alma la alegría. Es como sentir en la luz y un buen día. Es como caerse en ti, vive la vida. Queremos vivir sin ti. Es como sentir en mi alma la alegría. Queremos vivir sin ti, mi Dios, estaré en ti. Hola. 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 Hi. Hola.